Ready For es una característica presente en algunos equipos de Motorola que permite utilizar el smartphone como si fuera una computadora o como un tablet. En este video les cuento todos los detalles del Motorola Ready For. Ready For es el equivalente en Motorola al Dex en Samsung, del cual también tengo varios videos y próximamente te voy a estar mostrando cómo está Samsung Dex en 2022. ¿Qué es Ready For? Es un software que transforma tu moto en un escritorio como el de Windows. Básicamente sirve para trabajar con más comodidad, ya que podemos conectar un teclado, un mouse y usar el mismo equipo como Touchpad. Se puede conectar a un TV o a una compu con Windows. La conexión se puede hacer por medio de un cable HDMI o de forma inalámbrica. De esta forma, si utilizas Google Docs o Word en tu teléfono, lo podés correr en una pantalla más amplia y con la misma comodidad que cuando lo utilizas en la computadora. Algunos de los motos que soportan Ready For son Moto G100, Moto G200 y el Edge 30 Pro. Con respecto a la primera vez que probé Ready For hace aproximadamente un año, esta vez me encuentro con un sistema más robusto, con más características, conexión más estable y fácil de establecer, además de menos latencia. Motorola me facilitó un G200 y lo voy a usar para mostrarte cómo es el Ready For. Ready For lo podemos utilizar para hacer principalmente cuatro cosas. Conectarnos al escritorio móvil, ese que les he estado comentando hasta ahora y que vamos a ver en profundidad en el resto del video. Conectar el dispositivo para usarlo como cámara web. Compartir el internet del smartphone y transferir los archivos. Por ejemplo, aquí está conectado como cámara web. Es decir, estoy utilizando las cámaras del Moto como webcam. Pero en este video me voy a centrar en el escritorio móvil ya que las otras funciones están disponibles sin necesidad de usar Ready For. En este caso me voy a conectar a Windows, para lo cual tenemos que bajar la aplicación Ready For para Windows, instalarlo y ejecutarlo. Una vez instalado, en el caso de conectarse de forma inalámbrica, basta con escanear el código QR, pero esta vez yo me voy a conectar por cable HDMI. Lo primero que aparece es el login, que se desbloquea desde el teléfono o por medio del pin que tengamos configurado utilizando el mismo teclado de la computadora. Tenemos aquí un escritorio con íconos, una barra de tareas que permite acceder a aplicaciones, anclarlas para tener las que más usamos a un solo clic, también buscar configurar y leer notificaciones. Como les dije, el escritorio móvil te permite utilizar Android desde un escritorio que se parece más al de Windows. ¿Las ventajas? Bueno, se puede editar video, por ejemplo, usando mouse y teclado en una ventana mucho más amplia. Y esto mismo aplica para editar documentos, navegar por internet. Las ventajas principales es que podemos abrir varias aplicaciones al mismo tiempo, de una forma más intuitiva o mejor dicho, de la misma forma que lo hacemos en Windows, en Linux o Mac. Podemos redimensionar las ventanas, ordenarlas. Además, el escritorio se puede personalizar, como los atajos a las aplicaciones, cambiar el papel tapiz y demás. Para conectarnos de forma inalámbrica, tenemos que usar la misma conexión Wi-Fi a la que está conectada a la computadora. Pero recomiendo siempre que sea posible utilizar el cable para evitar latencias o desconexiones inoportunas. Pero igual tranquilos que la conexión inalámbrica es muy estable, sobre todo en la última versión que probé. Y a ustedes, ¿qué les pareció? Básicamente, ReadyFor es muy cómodo. Imagínate que estás en un hotel y conectas tu moto al TV para trabajar. Es decir, ReadyFor es como llevar una computadora en el bolsillo. Bueno, este es el momento en que espero que me cuenten en sus comentarios qué les pareció. Y si les gustó el video, que me lo hagan saber a través de un like. Y también, ¿por qué no? Compartiéndolo. Nos vemos las próximas. Chao. Chao.